El fenómeno de la paz funciona de otra manera. Una cosa es lograr como se está buscando, y ojalá sea rápido, terminar el conflicto que tiene a Colombia negada en sangre hace más de 50 años, mediante la firma de un armisticio entre las partes en conflicto. Y otra cosa es crear la cultura de la paz para que no vuelva la guerra. Nuestra tarea en la Cátedra de la Paz corresponde a la segunda propuesta. Fue concebida para contribuir a crear la cultura de la paz en Colombia, teniendo como fundamento la igualdad, el respeto de los derechos, la participación ciudadana, la justicia social y que la economía sea buena para todos. Nosotros le adjudicamos un peso específico fundamental al último punto, que la economía sea buena para todos. Porque quizá es, de todas las cinco partes que he mencionado, la más innovadora. No diría yo que la más importante, porque todas lo son. Sino que en países como el nuestro, precisamente no estamos muy avanzados en ese concepto de conseguir que la economía sea buena para todos y por eso, por estar a medio camino, es que todavía tenemos rezagos que se traducen en violencia y en imposibilidades de lograr la paz. La inclusión es el acto de vincular en forma directa, precisa y total a todos los factores que se mueven en una sociedad. Es ponerlos adentro y no dejar ninguno por fuera. Porque dejándolos por fuera, cualquiera de los que queda por fuera puede alterar la armonía y el ambiente de paz. Y para eso necesitamos ir de la mano de todas las instituciones educativas del país. Todas, sin excepción alguna. La Constitución Nacional en el artículo 22 dice que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y el artículo 41 dice que la enseñanza de la instrucción cívica de la Constitución Nacional y se entiende de los códigos que reúnen los principios de los derechos humanos deben ser obligatorias en todas las instituciones educativas del país. En todas, son en todas. Cuando hablo de todas me estoy decidiendo a todos los niveles de la educación. Las escuelas, los colegios, las universidades y cualquier centro educativo que tenga el país estará obligado a enseñar la cátedra de la paz porque así lo reza la ley que logramos sacar adelante. Y la tarea que ustedes cumplen que es dentro de los términos cronológicos más o menos nueva ya se nota, ya tiene raíces, ya el país ha comenzado a entender la necesidad de lo que ustedes hacen y sobre todo ha empezado a aprender y sopesar los valores de la tarea gigantesca que ustedes cumplen. Por eso pues los felicito y ojalá sigan ustedes extendiendo sus beneficios a toda la población de Colombia. Ariel Armel Arenas, yo soy el presidente y fundador de la Confederación Colombiana de Consumidores y también soy el director y fundador de la Cátedra de la Paz.